Un grupo de más de 40 estudiantes de primer año de ingeniería agroforestal de la Universidad Huracán Las Minas visitaron el horno donde produjo cal la compañía La Luz y Los Ángeles, una empresa norteamericana. El horno está ubicado en la comunidad del Dorado. Después de cruzar un pequeño río que estaba crecido, llegó a conocer el horno aquel grupo de estudiantes. La gira estaba a cargo de la profesora Lina Zelaya, quien imparte una clase de historia en esa misma universidad. El horno fue construido por la compañía La Luz y Los Ángeles con mano de obra de nuestros ciudadanos y uneños y otros municipios del país. Esta obra arqueológica está descuidada y aunque no se ha desplomado, su infraestructura se está desmoronando con lentitud. Considero que es importante crearla como patrimonio municipal bajo una ordenanza para desarrollar turismo y generar conocimiento. El horno de producción de calm es una obra inspirada en la ciencia arqueológica indígena de nuestra América. Ahora les comparto algo más de datos. La arqueología es una ciencia que fundamentalmente estudia cosas del pasado relacionados con el presente. Dicho de otra manera, estudia las cosas sociales desde la antigüedad hasta la actualidad. Las caleras fueron prácticamente desarrolladas o practicadas por nuestros indígenas. No solo en nuestra América. En España, por ejemplo, en algunos lugares se han encontrado más de 100 infraestructuras que dejaron de funcionar incluso en el siglo XX. Para Ciuna, esta reliquia ubicada en la comunidad del Dorado es importante para desarrollar la ciencia arqueológica. Reitero, turismo ecológico, turismo histórico y además despierta el interés de nuestros estudios relacionados a la explotación de yacimientos minerales y otras obras de arte, incluyendo algunas leyendas. Eso es importante para generar conocimiento en nuestra sociedad. Pero además de cuidar esta obra, resulta fundamental porque significa que estamos conservando nuestra propia historia. Por otra parte, algunos datos interesantes que tenemos de la calera, que son pocos, pero de acuerdo a lo que creemos, aún son mucho lo que hemos logrado obtener. Sin embargo, faltan muchas cosas que aprender de ella y estudiar, pero las cosas que tenemos hasta el momento son las cosas visuales por el momento que hemos podido observar. Porque las cosas testimoniales todavía tienen que ser investigadas y poder determinar con más precisión para poder dar un dato que nos ayude a decir o acercarnos a la verdad. La empresa minera La Luz y Los Ángeles, creemos que fue la pionera en desarrollar esta obra. Al encontrar la montaña de piedra caliza, pensaron en producir cal para limpiar el oro cuando desarrollaban su proceso de producción. Pero de momento pensaron en traer desde Estados Unidos adoquines de arcilla. Adoquines que se hicieron probablemente en aquella ribera del río Mississippi de Estados Unidos. Tomaron hierro y piedra bolón y comenzaron a construir el horno en una pendiente de la comunidad del Dorado. Ahora es una propiedad de Noel Zúñiga, un amigo nuestro. Lo construyeron de dos pisos. El primero que corresponde para colocar todo el material fósil que se quema para calentar toda la infraestructura en su interior y exterior, principalmente su interior. Tiene una altura de 10 metros y de 4.5 metros de ancho aproximadamente. Sus paredes están repelladas con arcilla que hacen parecer que fuera de concreto. En el centro de la infraestructura tiene un orificio de un poco más de un metro de diámetro, lugar donde colocaban la piedra para que se desmoronara. Los hornos naturalmente tienen que ser calentados a alta temperatura, por lo que tuvieron que traer adoquines de arcilla para que soportara una temperatura mayor a 800 grados centígrados. El calor era desarrollado quemando leñas en el interior del horno en el primer piso del que les hablé intencionalmente y después colocaban la piedra caliza dentro del orificio para generar la viva cal. De acuerdo a señales que hemos observado en las paredes de la enorme roca que hay de esa montaña de piedra caliza, se estima que usaron explosivos para obtener mayor cantidad de piedra. Es poco lo que conocemos de su historia, pero es mucho lo que tenemos con esa obra arqueológica para el futuro. Antonio López ¡Gracias!